2012 para los municipios se ha convertido en un verdadero problema económico y es que a lo largo del presente año ha habido una serie de recortes presupuestales federales en afectación a los municipios, como el caso de Santiago Papasquiaro y su último recorte de más de 800 mil pesos. Yo creo que la queja lo tenemos todos en Santiago Papasquiaro, nos hicieron un recorte de cerca de 800 mil pesos, el cual viene a afectar muy fuertemente el gasto corriente de la administración y que esperemos que se nos apoye de alguna manera para poder sacar los compromisos que tenemos en el municipio. ¿Qué consecuencias ha tenido este recorte para su municipio? Pues ahí en cuestión de nómin, en cuestión de gasto corriente, estamos muy apurados porque no vamos a completar. ¿Ha tenido que recortar personal por estas circunstancias? Pues lo que pasa es que esto acaba de suceder y esperemos que no lleguemos a eso porque realmente dejaríamos de darle servicio a la comunidad. También sobre este particular, el presidente municipal de Tepehuanes, Durango, da a conocer cuál es la situación que hoy se vive en ese municipio por estos recortes presupuestales. Bueno, se ha venido recortando las partidas mes con mes y en cierta forma nosotros nos venimos atrasando, porque en este mes fue un mes fatal como ninguno de los que habíamos tenido y es donde tuvimos gastos significantes como ahora para el informe y todo esto. Y pues nos venimos atrasando con proveedores y toda esta situación, pero esperamos que ya para el próximo mes nos anivelemos un poco. ¿Cuánto estamos hablando en lo que va del año que han dejado de percibir en el caso particular de Tepehuanes? Bueno, este es de alrededor de unos 250 mil a 300 mil pesos fue un recorte para nosotros. Cuando nosotros estamos recibiendo un millón 200, en este mes recibimos 900 mil pesos. Entonces para cubrir nóminas y proveedores y todo eso nos fue fatal. ¿Y qué consecuencias está teniendo para su municipio estos recortes? Bueno, pues ahorita estamos luchando contra viento y marea, ahorita tratando de mantenernos allí, pues ahorita manteniendo a los proveedores en espera y esperamos que ya en este mes nos anivelemos un poco.